Y por esa calle vive Ya van a, hasta solitos se van a dejar muy preocupadas ¡A la mano! ¡Así dice! Y por esa calle vive La que a mí me ama No, no, no ¡Bailamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitita! Y por esa calle vive La que a mí me ama No, no, no Su mamá tuvo la culpa Pues se llenara de San Limón Y por esa calle vive La que a mí me ama No, no ¡Ja, ja, 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 ja! Su mamá tuvo la culpa Pues se llenara de San Limón Ella lloró Ella lloró Otro día por la mañana De un setimiel No, 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 no Que ella guardaba Que ella guardaba Que ella guardaba Que ella guardaba Más deDA Mentira solo le ruido Y yo digo Que ese tiempo ya se acabó Filminación es la una Presente en los mejores eventos ¡Dolor de volvís a la chaparra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonría Pensaría que le rogaba Mentiras, yo no le ruego Que ese tiempo ya se acabó Y para los que no están bailando Vayan agarrando pareja Porque vamos a mandar Concemitas más Para toda la gente hermosa Que están ahí parados Que no han sacado a bailar A la señora, a la damita A la novia A la acompañante No digo otra cosa Porque pues no puedo, güey Vamos, sonar con eso El tema se hizo la cruz de madera Y dice Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero llanos Que valgan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Ay, ay, mi melodía Por la madrugada Y nomás eso quiero Ay, ay, ay Cuando ya me ocurre Pues te cruzco a la tumba Lo único que quiero Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rega el tequila Yo no quiero llanos Yo no quiero penas No quiero tristez Yo no quiero nada Lo único que quiero es Ay, ay, mi melodía Una serenata Por la madrugada Ahí nomás, ahí nomás Se quedó Quedó el tema Quedó el temita Para todos ustedes Ahí para toda la gente hermosa Que están aquí hoy Haciendo acto de presencia Enhorabuena Enhorabuena por supuesto Aquí para la gente Que están aquí Me gustando Pasándola chévere Chévere Hoy en esa noche Ahí están los saluditos Mándanos por ahí Saluditos para el canal Claro que sí, carrito Vamos a ir a continuar Con más temitas románticas Señoras y señores Así quedaron Esos temitas Estos pequeños éxitos Esos pequeños norteñitos Señoras y señores Vamos a ir a continuar Con más temitas románticas Señoras y señores Estamos muy contentos Estar aquí con todos ustedes Ya vieron la gran diferencia Cómo bailan Ahora sí Ya se está llenando La pista de baile Así quiero ver Gente bonita Que se llenen por completo Porque hay mucha pista de baile Y veo que hay mucha gente Que todavía no quiere bailar En un momento más A ver, veremos Veremos En un momento más Se pueden bailar aquí Con nosotros Por lo mientras Por lo mientras Vamos a ir continuando Vamos a ir arrancando Con más temitas Señoras y señores Aquí tenemos Todo tipo de música Señoras y señores Así que Vamos a ir continuando Caralito Con el tema nos vamos Vamos a ir a ver Con más música Más tenemos A toda la gente hermosa A toda la gente Que viene de la Ciudad de México ¿Dónde están? Ahí están Estamos de la Ciudad de México ¿Dónde están Los que vienen De la Ciudad de Puebla? A ver, a ver, a ver Como que no No se escuchó compadre ¿Dónde está la gente Que viene de la Ciudad de México? Ahí están Ahí están Más o menos compadre Yo ya vi un chingo de gente Que viene de la Ciudad de Puebla ¿Dónde estamos Que vienen de Puebla? No, si hay gente Que viene de Puebla Bueno, nosotros Porque estamos allá Ahorita así Radicando por allá Pues ya Conocemos más gente Más paisanos De nosotros por allá Pero es un gusto Estar aquí presente Para todos ustedes señores Seguimos bailando El tema se titula La movidita Bailamos el tema Y dice Bailamos Bailamos Filmación es la un presente En los mejores eventos Bailamos Bailamos Y así se baila en San José Tenango. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.